A continuación les informamos las medidas de protección civil que deberán adoptar en caso de presentar su mejor contingencia. El Palacio de Minería cuenta con un sistema de alertamiento sísmico. Les solicitamos identificar las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, así como los extintores que se encuentran ubicados en diferentes puntos del recinto. En caso de emergencia, conserve la calma. Desaloje el inmueble de forma ordenada y diríjase a la zona de menor riesgo que se ubica fuera de este salón. Posteriormente los brigadistas nos dirigirán al punto de reunión que se ubica en la calle de Tacuba frente al Palacio de Minería. Atienda las indicaciones de los organizadores del evento y del personal de auxilio. Respete las medidas de seguridad, mantenga despejadas en todo momento pasillos y salidas. Muy buenos días. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades y el Servicio Postal Mexicano les dan una cordial bienvenida a esta ceremonia de cancelación oficial de la estampilla postal conmemorativa por el 50 aniversario del CCH. Esta estampilla tiene como propósito festejar el 50 aniversario del colegio. Y por ello, el Servicio Postal Mexicano autorizó la emisión de un tiraje de 200.000 estampillas. En este sello queda representada parte de la historia de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Damos la bienvenida a todos ustedes y damos la bienvenida a esta ceremonia de manera muy especial a los integrantes del presidio. Doctor Leonardo Lumen y Banegas, Secretario General de la UNAM. Bienvenido, doctor. Licenciada Rocío Bárcena Molina, Directora General del Servicio Postal Mexicano. Bienvenida, licenciada. Damos la bienvenida a la bióloga María Dolores Valle Martínez, Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida. Damos la bienvenida al doctor Benjamin Barajas Sánchez, Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenido, doctor. Damos la bienvenida al maestro Ernesto García Palacios, Exsecretario General del CCH. Bienvenido, maestro. Damos la bienvenida a la licenciada Rocío Carrillo Camargo, Secretaria Administrativa de la Dirección General del CCH. Bienvenida, licenciada. También saludamos la presencia de las y los directores de los planteles del colegio. Doctor Javier Consuelo Hernández. Bienvenido. Maestro Inmechaba Quintanar Jano. Bienvenido, maestro. Licenciada Marciana González de Algaro. Bienvenida. Bienvenida. Maestra Patricia García Pabón. Bienvenida. Y maestro Luis Emilar Almazán. Bienvenido. También saludamos a la maestra Silvia Velasco Ruiz, Secretaria General del Colegio. Bienvenida. 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 En primer lugar, damos la palabra a la licenciada Rocío Carrillo Camargo, Secretaria Administrativa de la Dirección General del Colegio. Adelante, licenciada. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta ceremonia de cancelación de la estantilla postal conmemorativa del 50 aniversario del colegio. Agradecemos a las autoridades universitarios que nos acompañan, el doctor Lomelín, secretario general, la maestra María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, a los directores y directoras del colegio, funcionarios y comunidad del colegio, así como a la licenciada Rocío Bárcenas Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano, y al personal de Zepomex que nos acompaña. Yo les daría una breve historia del colegio. El proyecto del colegio fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM el 26 de enero de 1971, siendo el rector Pablo González Casanova. Y cito, estoy seguro, en primer término, que la educación propia y de los demás es una lucha actual por aprender a aprender, a pensar, a leer y a escribir, a razonar, a recordar, experimentar y practicar, lo que implica un desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creador, un amor a la lectura de la poesía, a la narrativa, un acercamiento a las ciencias desde la historia de la sociedad, un conocimiento a las matemáticas como lenguaje para razonar y hacer ciencia, un conocimiento de las ciencias experimentales y de la práctica de las utopías, terminó la ciencia. Palabras que resumen la propuesta educativa del Colegio de Ciencias Humanidades, proyecto que tomó en cuenta académicos y profesores, quienes se interesaron en transmitir un sentido de aprendizaje de la realidad. Propusieron que el alumnado adquiriera cualidades básicas, que le acompañaran en su vida, en su formación y en su desarrollo laboral en tres líneas fundamentales. Aprender a ser, que significa el gobierno de sí mismo, aprender a aprender, que señala investigar, indagar, consultar, pensar y proponer como meta y aprender a ser, dando lugar primordial a la experimentación y a la propuesta. Esto constituyó muy pronto las opciones técnicas que prepararon hacia el trabajo y permitieron al alumnado mayor claridad en su elección profesional. Así, el Colegio de Ciencias Humanidades se ajusta al proyecto de cada persona y cede a él mismo o a ella misma la responsabilidad de su propia educación a lo largo de su historia. El colegio se ha transformado y ha avanzado para elevar la calidad de la enseñanza que imparta. El éxito de su madurez se refleja en las etapas por las que ha pasado, entre las cuales destaca la creación de un consejo técnico en 1992, la actualización del plan de estudios en 1996, la obtención del rango de escuela nacional en 1997, la instalación de la dirección general en 1998. El director general del colegio, el doctor Vestamin Barajas Sánchez, bajo el plan de desarrollo institucional 2019-2023, del rector Enrique Luis Brauwe Wisher, rector de la UNAM, explica el plan general de desarrollo de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias Humanidades y de sus cinco planteles. Actualmente enfrentamos esta transformación de la educación en línea que ha hecho este gran colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ahora cedemos la palabra al maestro Ernesto García Palacios, exsecretario general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos, estimados miembros del presidio, doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, licenciada Rocío Bárcena, directora de Ceponex, directores generales de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades, doctor Benjamín Barajas, bióloga María Dolores Valle, estimados directores de los planteles. El CCH nació efectivamente en 1971. Estamos festejando nuestro 50 aniversario en un contexto social, cultural, educativo y político de una gran efervescencia, tanto en el ámbito internacional como nacional. Desde el punto de vista internacional, había una tensión entre los bloques de países capitalistas y socialistas y numerosos movimientos de resistencia y liberación popular. Hay dos películas que nos ilustran lo que sucedía en esta época. Una de ellas es la Batalla de Argel y la otra, Estado de Sintio. En la Batalla de Argel se narra cómo los argelinos establecen un movimiento de liberación nacional para independizarse de Francia, que finalmente lo logran años después. Y Estado de Sintio narra la rebelión de los cupamaros, un secuestro de un canciller de un diplomático estadounidense y un empresario, los cuales solicitan a cambio de su liberación que saquen de las cárceles a los presos políticos. Estas dos películas, en los setentas, estuvieron muy de moda, Estado de Sintio y La Batalla de Argel. En el ámbito nacional, había una gran participación de los jóvenes que cuestionaban el autoritarismo del régimen político y la concentración de la riqueza en unas cuantas personas. Efectivamente, Jack Fumbo decía que México era el país de las desigualdades. Es en este contexto, en la década de los setenta, que efectivamente, a pesar de que hubo un crecimiento y desarrollo económico donde se creció un 6% del producto interno, se hablaba ya del milagro mexicano. Al mismo tiempo, hubo un abandono y crisis en el campo, también una migración a las ciudades y a los Estados Unidos. Hubo un crecimiento demográfico impresionante que generó una gran demanda de escuelas. La matrícula universitaria pasó de 23 mil alumnos en 1930 a 335 mil en el setenta. Hay una anécdota que narra el primer coordinador del colegio, el ingeniero Alfonso Bernal Zabú, que nos dice cómo y el rector Pablo González Casanova. El doctor González Casanova había sido designado rector en 1970 y le pide a Alfonso Bernal, lo cita en su casa a las seis de la tarde, le pide que sea puntual y a las seis de la tarde llega a la casa de don Pablo, el presidente electo en esos momentos, Luis Echeverría Álvarez. Don Pablo directamente y muy rápidamente le dice, oye Luis, va a haber 15 mil alumnos que salen de secundaria, tienes dos alternativas. O creas 15 mil empleos, que cada uno te va a costar 100 mil pesos, o creas 15 mil lugares para estudiantes de bachillerato. Y es así, claro, Luis Echeverría le dice, háganse las escuelas. Y es así como se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades y por eso es que si el 26 de enero de 1971 se aprueba en el Consejo Universitario la creación del colegio para el 12 de abril de 1971, estaban iniciando clases los tres primeros planteles que fueron Naucalpan, Azcapotzalco y Gallego. Un año después habrá de inaugurarse el plantel Oriente y el plantel Sur. En un mes como este, en noviembre de 1971, yo tomaba mi curso como aspirante a profesor en el plantel Naucalpan. Y un año después ingresamos al plantel Oriente en el mes de abril e iniciar clases. El contexto histórico en el que se produce la creación del colegio se dice que el CCH es producto de 1968. Pero antes de esto hubo una serie de movimientos importantísimos, por ejemplo, una huelga de mineros en Nueva Rosita, en Coahuila, la huelga de telegrafistas, petroleros y maestros. A Otón Salazar, en 1971, o sea, hace 50 años, lo dejan libre. La huelga de los ferrocarrileros, en 1959. Donde Demetrio Vallejo y Valentín Campa también salen de la cárcel en 1971. El asesinato del líder campesino, Rubén Jaramillo. En 1965, el movimiento de médicos. Y finalmente, en 1965, el ataque al cuartel militar de Madera, Chihuahua, por un reducido grupo de guerrilleros, que años más tarde va a dar origen al movimiento 23 de septiembre. En la UNAM hay dos acontecimientos importantes. Uno es la caída del doctor Ignacio Chávez por una serie de reformas académicas importantes que había instrumentado. Una de ellas era los tres años del bachillerato y el pase automático. Se elimina el pase automático, por eso se genera una huelga y finalmente cae el rector Chávez. En 1968. Por eso decimos que el colegio es producto del 68. Me gustaría ya, por último, muy brevemente, decirles el contexto cultural en el que surge el colegio. En la música, escuchábamos a Mercedes Sosa, a Juan Manuel Serrat, a Facundo Cabral, a la trova cubana, especialmente a Silvio Rodríguez, los folcloristas, a Amparo Ochoa. Y en el 71, el álbum que tiene mayor éxito es el de John Lennon, donde viene Mayu, imagina. Veíamos películas como Canoa, Mecánica Nacional, Naranja Mecánica, Perros de Paja, Charlie el Sucio y Contacto en Francia, que en 1971 va a ser la película que recibe el Oscar. En teatro se estrena un musical que fue muy polémico, que es el de Jesucristo, superestrella, pero que también fue muy exitoso. En la literatura leíamos a los existencialistas, John Pulsar, Albert Camus, el arte de Amar, de Eric Fromm y las venas abiertas, de Eduardo Galeano, los latinoamericanos, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Revueltas, que también en 1971 sale de la cárcel, había sido tomado preso por el movimiento del 68 y a Pablo Neruda, que va a ser el premio Nobel de 1971. Como decía, después de tomar este curso en el mes de noviembre y empezar el 3 de abril, clases en el plantel oriente, me impresionó a mí la cantidad de profesores de las tendencias ideológicas y políticas a las cuales pertenecían. Teníamos profesores marxistas, comunistas, maoístas, anarquistas, guevaristas, trotskistas y hasta estructuralistas. Y era impresionante las discusiones y las asambleas que teníamos, sobre todo en el plantel oriente, pero he de decirles que eran mucho más interesantes que las que tenemos ahora en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto. A continuación, tiene el uso de la palabra la licenciada Rocío Bárcena Molina, directora general de CepoMex. Adelante, licenciada. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. Saludo con respeto, afecto y un gran reconocimiento a quienes nos acompañan en el presidio, a los colegas, maestras, maestros, directores, a todos quienes han sido parte de esta maravillosa historia que acabamos de escuchar y la vivimos, porque marcó un cambio en la historia de la educación de este país. Sin el CCH, este país no sería lo que soy, se los puedo asegurar. Hace exactamente dos meses, el 22 de septiembre, compartíamos en este mismo lugar la celebración por la creación, los 100 años del escudo y el lema que prácticamente todos conocemos de nuestra maravillosa UNAM. Hoy tengo la dicha de que otra vez Correos de México, el Servicio Postal Mexicano, puedan celebrar con ustedes 50 años de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, mejor conocido como CCH. Un colegio que ha sido y será la casa de los jóvenes. No quisiera ya repetir lo que han dicho aquí, pero para los jóvenes, el CCH fue un espacio que les dio felicidad, porque iban a la escuela y siguen yendo a divertirse, a aprender como tiene que ser el conocimiento, con alegría. Les preguntaba a los jóvenes y no tan jóvenes porque ya hay adultos mayores que son egresados del CCH hace 50 años y les decía, dime tres cosas que te dio el CCH, coincidían la felicidad de aprender, amor, libertad, conciencia social y rumbo. Y yo creo que eso es lo que tendría que hacer un modelo educativo. Gracias a mi formación de maestra me permito también reconocer a todos los maestros que formaron parte de este laboratorio, de este piloto, que hoy pues es un modelo de mucha calidad y reconocimiento. Y también decir que para los jóvenes que entraban con sueños a esa escuela, a esos distintos colegios de ciencias y humanidades, fue la felicidad de poder encontrar la práctica y la teoría en un solo espacio y de compartirla con sus compañeros y una educación incluyente que ahora se habla mucho de eso, pero ahí convivían los hijos de los trabajadores, de los albañiles y de los habitantes de las casas del Pedregal ahí alrededor del CCH. Por eso nos sentimos en el servicio postal muy orgullosos de poder formar parte de esta conmemoración, porque quiero decirles que las estampillas postales son embajadores culturales, pequeñas obras de arte que quedan plasmadas en miles de cartas y paquetes y que a partir de hoy cuando hagamos la cancelación van a recorrer todos los rincones del país, 191 países del mundo, con este maravilloso escudo que ahorita todos lo van a ver y con el espíritu de un colegio que le dio vida a muchas generaciones. Así que me queda decirles que cancelar una estampilla significa poner un sello sobre la estampilla, un matasello rojo que le da certeza de el lugar y la fecha en que esa estampilla es emitida. Hoy en 2.200 municipios ya están las estampillas de este 50 aniversario del CCH y a partir de mañana se podrán adquirir. Es un porte pagado. Todavía, platicaba hace ratito con los compañeros, sí existe la correspondencia, existen las cartas, no nos ha terminado el correo electrónico. Todavía, y les decía, llegan a su casa todos los meses o cada trimestre el recibo de luz, el recibo del gas, las cuentas del banco, se les llevan nuestros carteros. 13.551 empleados postales que siguen tocando las casas y clasificando en la materia postal. Finalmente, decirles que el servicio postal mexicano se siente también distinguido porque esta estampilla formará parte de las colecciones. Hay en el mundo postal el amor a la materia postal y a los timbres, la filatelia. Entonces, a partir de ya, tenemos las solicitudes por internet para que este timbre forme parte de la colección que además también forma parte de todas las estampillas que hemos emitido en la UNAM. Solo me queda desearles enhorabuena por sus 50 años y larga, muy larga vida al Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada. A continuación, pedimos a los integrantes del presidium se pongan de pie. A continuación, se hará la cancelación oficial de la estampilla postal ante las autoridades universitarias y del Servicio Postal Mexicano. En primer lugar, hará la cancelación el doctor Leonardo Lomini Banegas. En segundo lugar, hará la cancelación el Dr. Benjamín Barajas Sánchez. A continuación, hará la cancelación la bióloga María Dolores Raya Martínez. A continuación, hará la cancelación el maestro Ernesto García Palacios. Ahora le pedimos que los integrantes del presidio hacen sus carpetas para la fotografía oficial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Adelante, doctor. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al Dr. Leonardo Benjamín Barajas, Secretario General de la UNAM. A la licenciada Rocío Bárcena Molina, que es la Directora General del Servicio Postal Mexicano y Amiga del CESI. En ese honor tenemos ese honor. También saludo a las y los directores de los planteles, a la maestra Silvia Velasco Ruiz, Secretaria General del Colegio, al Dr. Javier Consuelo Hernández, Director de Planteles Camposalco, al maestro Pechava Quintana Arcano, Director de Planteles Naucalpan, a la licenciada Marisela González Delgado, Directora del Planteles Vallejo, a la maestra Patricia García Pavón, Directora del Planteles Oriente, al maestro Luis Aguilar Almazán, Director del Planteles Sur. A nuestro querido amigo, exdirector, exsecretario general del CSH, Ernesto García Palacio, a quien le agradecemos también toda su amistad y sus palabras el día de hoy. A la maestra Rocío Carrillo, también secretaria administrativa, y a todos los integrantes de los cuerpos directivos de nuestros planteles, muy bienvenidos. También saludamos a las maestras y maestros que nos van a ver por las redes sociales, y a las y los trabajadores del colegio, a nuestras alumnas y alumnos, que son la razón de ser de nuestro CSH. La ceremonia de cancelación de la estampilla postal conmemorativa del 50 aniversario del colegio representa para nosotros un motivo de orgullo, porque ahora tendremos una magnífica oportunidad de difundir en todo el país, y también acaso en varias naciones del extranjero, no sé, el modelo educativo del colegio de ciencias y humanidades, dado que en la estampilla que hoy hemos cancelado aparecen justamente los principios pedagógicos que nos distinguen como colegio. El modelo educativo del colegio representa la columna vertebral, el CSH, el cual se realiza de manera cotidiana en el plan de estudios, con los principios pedagógicos que nos han distinguido y que han sido asimilados no sólo por el sistema incorporado, sino también por otras escuelas a nivel nacional que también los han considerado. Incluso, quiero decirles, en la reforma del bachillerato nacional, encabezada por el doctor Juan Pablo A. Corrión, ya se incluyen al menos dos de nuestros principios, y dicho por él, por su equipo, aprender a aprender y aprender a hacer. Se trata, claro está, ya lo decíamos, del aprender a aprender, que promueven los alumnos la adquisición de conocimientos con autonomía, con base en la consulta de fuentes documentales, la experimentación y el trabajo de campo, lo cual propicia el manejo de información desde una perspectiva crítica. Asimismo, el aprender a hacer supone la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones de su entorno, del entorno de los cómics. No sólo para consolidar lo aprendido, sino para ser un agente de cambio social, y el aprender a hacer implica la asimilación impuesta en práctica de los principios y valores universitarios en el ejercicio de la libertad con responsabilidad y el respeto a los demás, como una pauta esencial de convivencia. La presente pandemia, como se ha dicho en diversos espacios, ha puesto a prueba los sistemas educativos en todas partes del mundo, siendo el acceso a las nuevas tecnologías y su aplicación a la docencia y al aprendizaje el principal reto. Sin embargo, no ha sido suficiente la mera disposición de los recursos digitales para enfrentar el problema. Y en este contexto, el modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades pudo sortear los desafíos, gracias a sus prácticas educativas basadas en los principios pedagógicos antes descritos, resignificados con el perfil de nuestros profesores y estudiantes. Para nosotros, los alumnos son los sujetos de su propio aprendizaje, y el profesor, desde hace 50 años, abandonó el papel de catedrático para convertirse en guía, tutor o acompañante del proceso formativo de los jóvenes. De esta manera, con el presente evento, cerramos con broche de oro un año de festejos por nuestro primer cincuentenario, lo cual incluyó dos ceremonias solemnes realizadas el 26 de enero y el 12 de abril del presente año. Estuvieron acompañándonos el señor rector, el dije Luis Graue Vígers, y el señor secretario general, Leonardo Lomení Valérez. Para conmemorar la creación del CCH y el inicio de las clases en los primeros tres planteles, como también ya nos lo recordaba el maestro Ernesto. También se han hecho diversas publicaciones, programas de radio, televisión y videos, con la participación entusiasta de los académicos y el alumnado, aún a la distancia, como dice la canción. En este primer cincuentenario, el colegio valora los logros alcanzados, como son la actualización de sus programas de estudio de 96, 2003 y 2016, el sensible aumento del aprendizaje y del egreso, su liderazgo en el ámbito del bachillerato nacional, la consolidación de los programas de formación integral de los alumnos, de formación docente, de investigación educativa, del conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, entre otros avances. Pero sobre todo, al cumplir estos 50 años, el colegio tiene muchos motivos para agradecer a nuestro fundador, don Pablo González Casanova, y a todo el equipo de brillantes universitarios que lo acompañaron en el proyecto de creación del CCH. A las y los docentes fundadores y a quienes están actualmente en servicio, les agradecemos todo lo que han hecho por esta magnífica dependencia universitaria. A los trabajadores, a los alumnos y alumnas, a los cuerpos directivos, en general, a todos los que han contribuido a que el CCH sea lo que hoy es. Desde luego, el colegio ha llegado a este momento especial gracias al invaluable apoyo de las autoridades centrales universitarias. Y en este momento, especialmente, agradecemos al señor rector, Enrique Luis Grauevígers, por todo el apoyo que le ha dado al manchillerato, a la prepa y al CCH en un compromiso sin dudarlo, simplemente porque el CCH y la prepa, no sé si me lo preguntan, pero son los dos pies de la universidad. Bueno, y por último, deseo agradecer la presencia tan significativa en esta ceremonia del doctor Leonardo López Ibanegas, a quien agradecemos todo el apoyo al bachillerato, ya que el bachillerato depende administrativamente de la Secretaría General de la Universidad. Con mucho gusto saludamos a nuestra amiga Rocío Bárcena Molina, por su cariño al CCH, y a la maestra Lolita Valle, por todo el cariño también y el apoyo y el equipo que hemos hecho en estos momentos de pandemia para apoyar a nuestro bachillerato. Muchas gracias a todas y todos y muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Me definí Maraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahora, para dirigirnos un mensaje sobre este acto, tiene la palabra el doctor Leonardo López Ibanegas, secretario general de nuestra universidad. Muy buenos días. Doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciada Rocío Bárcena Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano. Muchas gracias, una vez más, por acompañarnos en las grandes celebraciones de la universidad. Bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, gracias por estar con nosotros. Maestro Ernesto García Palacios, exdirector del plantel Oriente, exsecretario general del Colegio de Ciencias y Humanidades, gracias también por estar con nosotros. Directores, directoras de los planteles del colegio, secretaria general administrativa, profesoras, profesores, estudiantes, trabajadores y trabajadoras del colegio, y egresados que nos puedan también seguir por las redes sociales. Me da mucho gusto estar en esta conmemoración, que forma parte, a su vez, de los festejos por el cincuentenario de la Fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades, en este caso, la cancelación de la estampilla postal, que, como bien lo decía la licenciada Bárcena, es dejar para la posteridad testimonio de una efeméride muy significativa para la universidad, por supuesto, para el colegio, pero también para la historia de la educación en nuestro país. La trascendencia que tuvo hace 50 años la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, y a la que ya se han referido quienes me han precedido, está fuera de toda discusión. Planteo la creación de un nuevo modelo educativo, cuyos tres objetivos principales siguen siendo hoy más válidos que nunca, y así lo ha puesto en evidencia la reciente crisis sanitaria que nos obligó a migrar a la modalidad, a distancia, a todos los sistemas educativos de la Universidad Nacional y del país y de la mayor parte del mundo. Los tres objetivos que se resumen en aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Creo que hoy más que nunca debemos de aspirar a que se cumplan en la formación de nuestros estudiantes estos tres objetivos. Creo que si algo hemos descubierto a lo largo de estos años es que es muy importante que en el bachillerato inculquemos en los estudiantes la posibilidad de comenzar a aprender por sí mismos, de introducirse tempranamente a la investigación, de desarrollar la creatividad y también de asumir un compromiso social que los guíe a lo largo de su trayectoria profesional a devolverle a la sociedad como egresados de una institución de educación superior, en este caso media superior pública, aquello que les ha dado precisamente al hacer posible sus estudios. El Colegio de Ciencias y Humanidades formó a lo largo de estos años, ha formado a varias generaciones. Son ya 51 generaciones las que han ingresado al colegio y quiero en primer lugar felicitar a todos aquellos que han pasado por sus aulas, a los alumnos fundadores, a los que han ingresado, a los que actualmente están inscritos en él. Por supuesto a los profesores fundadores, a los que a lo largo de estos 50 años han ejercido la cátedra en el colegio y a quienes en este momento la siguen impartiendo. A las trabajadoras y trabajadores que participaron a lo largo de estos 50 años en la historia del colegio, algunos probablemente ya jubilados y jubiladas, pero que siguen siendo parte también de su comunidad. Han sido 50 años muy fructíferos, han sido 50 años de construir un nuevo modelo educativo que sin lugar a dudas tiene mucho que aportar a la educación de México y del mundo en el siglo XXI. A través de las necesarias revisiones y actualizaciones de planes y programas de estudio, el colegio ha mantenido la validez de este modelo educativo y ha referendado el compromiso y la visión de sus fundadores. Hoy los recordamos también a ellos en esta ceremonia y en particular al rector Pablo González Casanova, quien tuvo la visión hace 50 años de crear este nuevo subsistema de bachillerato para nuestra universidad. Quiero agradecer al Servicio Postal Mexicano, por supuesto a su directora general, a sus funcionarios y a todo su personal el apoyo que han dado para que, a lo largo de este año de conmemoraciones, primero por el centenario del escudo y lema de nuestra universidad y ahora por los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, quede en la memoria de las y los mexicanos estas dos fechas tan significativas para la universidad y para la historia de la educación en nuestro país. Por mi raza hablar al espíritu. Muchas gracias al doctor Leonardo Luminí Banega, secretario general de la UNAM. Agradecemos a todas y a todos por su presencia en este acto, una de las actividades para conmemorar los 50 años de nuestro querido Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes de despedirnos, les pedimos que se pongan todos de pie para entonar nuestro tradicional Goya. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡México, Jumas, Universidad! ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Suscríbete al canal!